M.T.U. presenta el ranking de los 10 temas más solicitados de la semana. Muy buenas noches, bienvenidos a tu ranking, ranking M.T.U., los que siempre votás por el 093 80 80 49, con el auspicio de Faisán, porque aquí en Uruguay el vino es Faisán. Aquí en Uruguay el vino es Faisán, un buen amigo en tu mesa. Un buen amigo en tu mesa, por supuesto. El apoyo a AirFM 100.3 y Apache Look la marca en aumento. Miércoles 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGBTQ+. Feliz día para todos. Vamos rápidamente a la antesala, antesala con la auténtica y con Lucrecia. Bienvenidos al ranking. Cuando las palabras solo son palabras, me fallé, lo sé. Tal vez la rutina quizás mi forma de ser, de no saber perder. Hoy mi soledad en la disfrazé, por hacer promesas de la piel, que no llegarán al corazón, y desde hoy yo lo seré. Preso de esta loca organización, de buscar tu boca en cada rincón, preso de volverte a ver. Preso de volverte a ver. Preso, preso de volverte a ver. Preso de volverte a ver, prisionero de tu sombra. Preso, preso de volverte a ver. Preso, preso de volverte a ver. Preso, preso de sentir que vuelo, cuando en mis sueños te encuentro, y morir cuando despierto. Preso, preso de tus besos. Preso, 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 preso. Cuando las palabras solo son palabras, fallé, lo sé. Al ver la rutina quizás mi forma de ser, de no saber perder. Hoy mi soledad la disfracé, confasas promesas de la piel Que no llegarán al corazón, y desde hoy solo seré Beso de esta loca posición, de buscar tu boca en cada rincón Beso de volverte a ver Beso, prisionero de tus besos, beso de volverte loca Beso, prisionero de tu sombra Beso, beso de sentir que vuelo, cuando en mis sueños te encuentro Y morir cuando despierto Y con todo el amor de siempre Y auténtica Ponete en modo tropical Si supieras que llegaste en un momento de mi vida Donde ya no imaginaba encontrar la salida Te abriste camino Sellaste el destino Y ahora Amo cada vez que vienes a pedirme un beso así de la nada Que me tomes con tus manos y me hagas sentir que estoy enamorada Amo que al llegar la noche sea tan perfecto, simple esta mañana Solo con saber que estás me das la calma que necesitaba Lucrecia Tantas veces preguntándome quién sería La persona que cambiaría el rumbo de mis días Te abriste camino Te abriste camino Sellaste el destino Y ahora Amo cada vez que vienes a pedirme un beso así de la nada Que me tomes con tus manos y me hagas sentir que estoy enamorada Amo que al llegar la noche sea tan perfecto, simple esta mañana Solo con saber que estás me das la calma que necesitaba Pasaba en la antesala La Auténtica con Preso y también Lucrecia con Amo Ahora Número 6 Sin Perse Miénteme Puesto 6 Número 6 Marchita la flor después de tanta lluvia La misma historia un amor se derrumba Por culpa del amor que no se dieron nunca El uno al otro se echaba la culpa Pasan los días, pasan los veces Mientras la historia llega a su final Un tiempo que jamás pensaron terminar Pero a la habitación ya nada es igual Sintiéndeme Dime que me ama y no me echa el olvido Lo único que quiero es estar contigo Aunque no me crean yo por ti vivo Y no me imagino el estar sin ti Eso lo único que quiero es estar contigo Lo único que quiero es estar contigo Aunque no me crean yo por ti vivo Y no me imagino el estar sin ti Oh no Miénteme Dime que me amas Miénteme Por favor te espero Ay miénteme Dímelo, dímelo Miénteme Miénteme, miénteme Miénteme Dime que me amas Miénteme Por favor te espero Ay miénteme Dímelo, dímelo Miénteme Miénteme, miénteme Oh Como ustedes saben familia Siempre Repartiendo arte Sin verse Miénteme en el 6 Vamos al número 5 Martín Quiroga Perdiendo el tiempo Puesto 5 Número 5 Es difícil No lo haces Martín Quiroga Ya sabes Me queda un porciento Y lo usaré solo para decírtelo Mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco Solo perdiendo el tiempo Baby Pa' que te miento Eso de que me vieron felino No es cierto No es cierto No es cierto Ya no vamos a reír Solo cuando veo la foto Y los videos que tengo Y los videos que tengo Y los videos que tengo de ti Salí de la otra para olvidarte Eso de que me vieron felino No es cierto No es cierto Viviendo en el que me vieron felino Pa' que te miento Eso de que me vieron felino No es cierto No es cierto Y es así Diverso Horrible ¿Quién dijo que todo está inventado? Martín Quiroga Perdiendo el tiempo En el 5 Si quieres vestirte bien En un lugar tan especial Apache Look Si quieres vestirte bien Ven y te Apache Look En Apache Look Encontrás todo lo que buscas Agraciada 2953 Apache Look Un flechazo al corazón Ahora vestirse bien Se llama Apache Look Aire FM 100.3 La radio de mayor audiencia Comprobada del Uruguay Aire 100.3 24 horas de música tropical Nos vamos Siempre con el oficio de Faisano Un buen amigo en tu mesa Aire FM 100.3 Y Apache Look La marca del momento El reencuentro mañana Para más ranking MTU Me despido con Una reflexión Me molesta ver la casa desordenada Ahora me levanto y apago la luz Hasta mañana MTU presentó El ranking de los 10 temas Más solicitados de la semana Más solicitados de la semana Más solicitados de la semana Más solicitados de la semana